Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a Forza of Nature 2, aquí estamos, Fuerza de la Naturaleza 2 Vamos a saludar, voy a saludar a Betu Paule y a Matías, muchas gracias por vuestro apoyo, vuestros consejos Y el consejo que me ha dicho, bueno, porque yo pregunté en el vídeo anterior, cómo queréis que haga, porque aquí hay que farmear muchísimo gente Y es lo que he hecho, al final fuera de cámara me he puesto a farmear y ahora os voy a enseñar, os hago un resumen de lo que he hecho No es más que farmear cobre y materiales para hacer ciertas máquinas, que pasas horas, ya os digo, estuve aquí como 4 o 5 horas farmeando Para tener todo lo que os voy a enseñar ahora, porque no sales de casa, vamos a salir ahora porque tengo ya todo preparado Tengo hasta hecho pan, como podéis ver aquí en el número 6, tengo pan, para hacer pan tenéis que cultivar huevos, tenéis que tener gallinas, un montón de historias Y después me ha preguntado Matías que qué setup tengo yo, como sabéis yo tengo dos PCs, porque yo empecé grabando en el canal con un PC solo Pero se me hacía muy corto, yo mi primer PC tiene una RTX 2060, pero a la hora de capturar, vale, voy a quedar por aquí quitecico, al lado de las ovejitas A la hora de capturar, ya sabéis que se me hacía muy corto, vale, tenía que jugar, a ver, yo jugaba a 2K, así que es verdad que jugaba a 2K Y grababa a 2K y todo el rollo, pero a veces se me quedaba colgado el OBS, el ordenador no podía Y me compré un segundo PC, vale, y me preguntó Matías que setup tengo, mi segundo PC lleva una RTX 3080 Lleva un tera de SSD, vale, dos teras de disco HD Lleva un Ryzen, vale, de procesador Es un Ryzen creo que 5800, si no me equivoco, para jugar llega, ya sé que los hay más potentes para grabar y demás Pero como este es solo para jugar, vale, lo tengo así Y la placa base, no me acuerdo gente, creo que es una Asus Rock Un Asus Rock, no sé qué más, vale Sí que es verdad, tengo que deciros, que bueno, para Latinoamérica, porque muchos me decís Eso es una vida eterna para comprar este tipo de PCs en Latinoamérica Y es cierto, yo lo siento en el alma porque es injustísimo, es súper injusto Que todo el mundo no pueda disfrutar de una máquina para poder jugar bien a cualquier juego Pero tenéis, es que yo creo que hasta lo más barato, yo que sé Lo más asequible hoy por hoy, por lo menos aquí en España Para poder correr cualquier juego a 1080, 1080 a 60 FPS Es una 1050 Ti, vale Una 1050 Ti podéis jugar a 1080, 1080 a 60 FPS A 2K no, vale Para jugar a 2K Hay, digo, en relación precio-calidad, más o menos Calidad-precio, ronda los 150 euros esa gráfica Unos 150 dólares Y bueno, hace su función, está bastante bien Si es solo para jugar y tal, vais a disfrutar de los juegos Pues, bueno, bastante bien la verdad Vale, si no, ya si os vais a otro tipo de gráficas Como me decís, ¿no? En Latinoamérica, 50 dólares es aquí Es, yo que sé, no sé cuánto Dos millones de pesos, no habéis dicho No sé, burradas, vale Es una putadilla, la verdad Pues bueno Lo he dicho, gente Mirad lo que he hecho He hecho aquí He separado los animales, vale He hecho sus respectivas cositas para que estén aquí Tengo cuatro ovejitas Tengo dos gansos Si nos venimos a la parte de abajo He hecho también Otro cerradito para las vaquitas Otro cerradito para las gallinas, vale Aquí los tengo Porque hay que alimentarlos Le he hecho los comederos Esto tenéis que ir avanzando muchísimo En investigación Para poder desbloquear los comederos Si venís aquí ahora Le dais al comedero Simplemente le metemos comida y agua Y ellos ahí ya van comiendo Y dejándote ¿Veis? Aquí las cositas Le vais dando aquí Ya tenéis aquí Pues la El recurso que os da Esto nos da leche Las gallinas nos dan huevos Las ovejas nos dan lana Y los gansos nos dan plumas ¿Vale? Estos no comen porque no tienen agua ¿Vale? Estos no tienen comida Pero no tienen agua Entonces no comen Y los gansos no le he puesto todavía nada Después aquí he hecho Una compostera La compostera Hace Hace Estiércol Abono Para que crezcan antes las plantas No funciona muy bien No sé Yo no le veo tanta diferencia No lo uso Lo he hecho para que lo veáis Pero se hace con Dos cacas Y diez de paja O lino ¿Vale? Y ahí se va haciendo el compost Y después aquí tenemos El telar El telar si es importante Porque en esto hacemos El yute Y la tela de algodón Que esto nos sirve para hacer La ropa que tengo ahora mismo equipada ¿Vale? En el set uno Tengo la ropa del principio Y en el set número dos Tengo la ropa de combate Que es la ropa nueva La que se hace con cuero Que se hace con yute Que se hace con lana ¿Vale? Y la tela de algodón Que se hace pues con algodón ¿Vale? Después por otro lado He hecho la mesa de armero Que en la mesa de armero Hacemos nuevas armas De cobre De cobre Sí, ¿no? Sí El escudo de cobre Que me lo he hecho también Y de aquí no me he hecho nada más Simplemente es para hacer flechas Y armas Y escudos Y demás La mesa de cocinero Súper fundamental Súper fundamental Para poder hacer O queso Ahora al principio O queso Luego más adelante Podemos hacer el pastel de carne Que nos da 45 de salud A ver si lo podéis ver por aquí ¿Vale? Pero ahora al principio Podemos hacer queso Que nos da 20 de salud Y solo se hace con leche Es muy fácil de hacer Y teniendo 5 vacas Conseguís leche muy rápido O pan Yo me he hecho pan El pan también se hace fácil Simplemente recolectar huevos Y la harina Pues plantando trigo ¿Vale? Después vamos aquí al molino Y lo molemos todo Y sacamos harina Y con la harina Huevos y agua Hacemos pan Que nos da 30 ¿Vale? Un poquito más 20 más de salud ¿Vale? Fundamental también Después que más me he hecho He mejorado las mesas de investigación La mesa de sastre Se pueden mejorar Para Al mejorarlas podemos ¿Veis? Se desbloquean más 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 cositas para nosotros aprender Como alquimia Sastre de nivel 2 Pero esto No lo tenemos ¿Vale? Nos pide hojas de palmera La alquimia nos pide Mineral de azufre Que esto lo conseguimos En esta zona que vamos a ir Soplador de vidrio Procesador de perlas Un montón de cositas Y aquí en el molino Pues podemos hacer La harina ¿Veis? Aquí se puede hacer la harina Con 5 semillas de trigo Esto sacáis muchísimas semillas Plantando trigo He hecho Varias carboneras El filtro de agua El alto horno El yunque Lo he hecho también En el yunque se hacen Las armas de cobre ¿Vale? Y cuando lo gradéis Imagino que podremos hacer Armas de hierro Más potentes Y el exprimidor El exprimidor fundamental también ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer mostos Agua de cactus Y zumo de manzana Que nos da El mosto Yo por ejemplo Que es lo que hago Me da 20 de estamina ¿Vale? Cuando me lo tomo Y nada más Esto es todo lo que he hecho La empalizada Por supuesto Todo alrededor de la casa Para que no me venga Ningún bicho Ni nada Si estamos en la zona inicial En donde spawneamos Los animales No le hacen daño A esta estructura ¿Vale? Ya con esto Estáis protegidos Ahora si queréis Otro bioma Si os vais Os mudáis a otro bioma Ahí sí que os van a atacar Vuestra casa Pero aquí No tenéis problema En la zona inicial No hay problema De que os ataquen La empalizada ¿Vale? Ya estáis seguros Aquí ya podéis hacer Lo que queráis En vuestra casa Estáis súper seguros ya Y he hecho pues la empalizada Todo alrededor Como podéis ver ¿Vale? He hecho pues varios cofres Para tener todo ordenado Minerales Materiales ¿Vale? Las cestas Todo con recursos Y aquí tengo todo ¿Vale? El agua El mar Y listo gente ¿Qué vamos a hacer En el episodio de hoy? Lo primero va a ser dormir Vamos a desplegar la cama Vamos la camita por ahí Vamos a dormir Hasta la mañana siguiente Y nos vamos a ir a hacer Un poquito de la De proseguir En el juego Lo que hay que hacer ¿No? Vamos a recoger el saco Y nos vamos Del tirón ¿Vale? Vamos allá Venimos aquí Ya estamos potentes Porque tengo ya ropa De cuero ¿Vale? Ya os digo que es una farmeada enorme La que hay que hacerse Para tener todo eso Es una locura ¿Vale? Es lo malo de esto Sí Ya os digo Yo podría hacer episodios Pero me vais a ver A lo mejor Cuatro o cinco episodios Farmeando ¿Vale? No vamos a hacer otra cosa ¿Vale? Entonces igual Puede resultar un poco aburrido Entonces yo fuera de cámara Lo hago Y vamos a la acción Que es lo que A muchos os interesará ¿No? Pues aquí estamos En esta zona ¿Vale? Tenemos que proseguir Por aquí Si abrimos el mapa Ya veis que tengo explorado Un poquito Yo Poca cosa No he avanzado mucho Porque Había un montón de cobre Y me hacía falta Evidentemente Para hacerme las cosas ¿No? Entonces no me quedó otra Hay que avanzar un poquito Por aquí ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que no tenemos enemigos Ahora mismo Hasta esa zona Porque los he matado ¿Vale? No tenemos enemigos Porque los he matado Y no salen hasta que yo quiera Hasta que duermamos en la cama ¿Vale? Y digamos que spawnen Otra vez los bichos Entonces bueno Ya tenemos un cachito limpio Ahora aquí tenemos dos caminos Parece ser Aquí a la derecha Hay un camino ¿O no? Aquí a la derecha Hay un camino Me voy a meter por aquí Ya Y aquí hay enemigos Ya Venga A por ellos Vamos locos Cuidado Que te vienen así A miles Ya os digo Apareces una salvajada Vais a ver momentos En los que salen Un mogollón de enemigos Esto es Primero Los Los erizos estos Que nos tiran púas Desde lejos Son como ratas Los enemigos estos Aquí El objetivo de esta zona Es encontrar una mina ¿Vale? Aquí en esta zona Solo vamos a encontrar Cactus Piedra Y cobre Tenemos que encontrar una mina A ver si la encontramos En este episodio Si tenemos suerte Hay que tener cuidado Que me revientan estos Que flipas Nuestro objetivo aquí Es encontrar una mina Porque dentro de la mina Hemos subido de nivel Perfecto Vamos a ver si Limpiamos la zona Y podemos asignar los puntos Tranquilamente Venir Lo suelo matar todo No vale la pena huir Porque si subís Vais a acumular una de bichos No paran de seguiros Vais a acumular una de bichos Que vais a flipar Y vale la pena Más matarlos Para conseguir experiencia Y subir de nivel Obviamente Esto nos da esta mina Que me la voy a subir Ya Esta minita Y me voy a subir La habilidad esta Y creo que me voy a subir Puntería Gente Vale Para poder llevar un arco Más adelante Me voy a poner puntería Porque si no subís puntería Y disparáis con el arco Gente No atináis una Es una locura Vamos a ir a por estos Primero Estos de lejos Y hacen mucha pupa Estos erizos Hacen 5 de daño Y aparte sus púas Nos valen de flechas Vale Las púas que sueltan Estos bichitos Aquí tenemos cobre Vale Pero lo vamos a dejar ahí Ya tenemos todo el set No nos hace falta de momento Si me hace falta Pues tendré que venir aquí Y cogerlo Y la putada De venir a este sitio Que para venir a este lugar Tenéis que prepararos mucho Sobre todo en comida Vale Tenéis que primero Elaborar muchísima comida Que os dé a vida Y después venir a explorar Si venís sin comida Vais a tener que estar Seguido yendo a base Para descansar Vale Es un coñazo Entonces primero Centraros en hacer mucha comida Que os dé a vida Porque la vais a necesitar Porque queráis o no Mirad Os bajan la vida súper rápido Esta peña Vale Venga Loco Fuera Mirad la gente que hay Es un no parar Mirad ¿Veis lo que os digo? Es una locura Avanzas muy lentamente Por la zona Muy despacito Y si te despistas Esta cribilla en aquí Si te despistas Esta cribilla Como podéis ver Mirad como me tienen ya Aquí todo tieso Materiales sacamos a saco Eso sí Vamos a tomar uno de estos Vamos a tomar Un mosquito Una locura Se ponen tibio Aquí Es una locura Para avanzar Por estos lugares Venga Veis Tienes que estar seguido comiendo Comida para curaros Y le agotáis súper rápido Y le agotáis súper rápido la comida Encima Y dices tú Y encontramos la mina Y encontramos la mina rápido A mí En la otra partida Que estaba jugando yo Por otro lado Me costó encontrarla La mina Me pegué una pateada Por todo el mapa El mapa este Sí que es bastante grande Y a ver si tenemos suerte En este Y no nos cuesta tanto Venga locos Esto es lo malo ¿Ves? Que no paran de salir enemigos Está todo petadísimo De peña Esto no es nada Que tienen que salir Unos más grandes Que hay Esto no es nada Gente No es nada Porque tienen que salir Todavía unos toros Un toro Que sale por ahí Estoy escuchando un Un tira flechas De este Es un no parar Parte positiva Pues bueno Vamos consiguiendo Experiencia Supongo Más adelante También podemos hacer Una cama Que nos cura Pero a costa De que vuelva a salir Toda la gente En el mapa Estos son Un coñazo Los ericitos Estos Fuera loco He hecho la espada Porque En la otra En la otra partida Que tengo Me hice Una lanza Y si que es verdad Que mete bastante Pero es más lenta Y por variar Pues me he hecho La espadita Que es súper rápida La verdad Necesitas más golpes Para matar a los bichos Pero coño Es rapidísimo Ya estamos Ya estamos sin estamina Sin vida Tenemos que pararnos Recuperar salud Vale Me tomo un par De estos Y me tomo Una comidita O dos Y ahora no llega Nada a la comida No llega a nada Y eso que me ha hecho Ya A sabiendas De lo que tenía que hacer Porque yo de la otra vez O sea En mi otra partida Me fui con Manzanas Creo Una cosa así Y para hacerme la zona Flipé Mira Ya estamos llegando A la zona complicada Que estos ya tiran Flechas de 5 en 5 Bueno estamos llegando Ya a la zona Mirad la cantidad De Espeña que hay Es una sobrada Esto Es una locura Gente Vengan de uno en uno Vente loco Tú Ven para acá Vente Vente Que pillas A mí me gusta Otro Tú ¿Veis? Otra opción Pues es hacer así ¿No? Traeros a un par de ellos Y Y poquito a poco Retrocedéis Y los vais matando Así poquito a poco O si no Si os pegan entre todos Los hacen un bukake A ver si tenemos suerte Y encontramos la entrada A la mina Después tendré que volver a casa Y tengo que hacerme un portal Para ponerlo Evidentemente No me voy a hacer el recorrido este Cada vez que quiera la mina Tienes que hacer un portal Uy Ahí está el toro Y un huevo de peña Vaya locura Esto para avanzar Gente Es una locura Venga loco El torete también mete bastante Encima tiene un huevo de vida Me pone tibio el toro Hemos subido de nivel Digis Cuidado que viene el El puerco spin Vamos a alejarnos aquí Para subir Habilidades Que me puedo subir Más vida Obviamente Esto me da igual Velocidad de ataque Hay habilidades que no Voy a subirme esto Me voy a subir Velocidad de fabricación Esto a qué nivel Lo tenemos A nivel 2 Esta a nivel 3 Voy a subir la fabricación Yo creo Aquí ya tenemos A nivel 2 Esto está a nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Así Estas habilidades Me dan un poco igual Aunque vamos a tener que usarlas Para seguir avanzando Por aquí Pero bueno De momento No porque las tengo desbloqueadas En el otro Y no las uso mucho La que más uso es esta Por eso la he desbloqueado Esta Que haces más daño La de velocidad También está bien Para golpear más rápido Porque como ya la espada Golpea rápido Tampoco me Me interesa ahora mismo Lo bueno de subirte a nivel Que nos dan la vida a tope Es lo bueno que tiene Venga, fuera Y aquí pues farmeamos Un mogollón de garras Y de todo Retrocedemos Que vengan de uno en uno Voy retrocediendo Llega un momento En que se paran A ver, loco Venga, a pillar Me da igual Ahí Los peligrosos Son los ericitos Estos Estos son los peligrosos Siempre te dan Tira un puer de 5 en 5 Mira 15 de vida me ha quitado ¿Lo habéis visto? Porque me ha dado con 3 puas Tienes que acercarte Para matarlo O eso tener un arco Claro, si tenéis un arco Ya está Pero tenéis que subiros puntería Acordaros Hay que subirse puntería Si no le dais Es que no me puedo poner A hacer todo fuera de cámara Si no, no veis nada Gente Esto me lo haría fuera de cámara También Y llegaría la entrada Y tal Pero no es plan O sea También me gusta Que veáis lo difícil Que es esto Que parece fácil Pero de fácil No tiene nada Y lleva mucho trabajo Mucho Farmeo Ya os lo digo Lo del farmeo Es espectacular Para hacer la empalizada Flipe Flipe Para hacer la empalizada Pero bueno Ya que me he puesto La termino Atalar árboles Se te acaba la estamina Tienes que esperar Que se te rellene O bueno Estar tomándote jugos Pero los gastas Y si los gastas Después no tienes Para hacer la misión ¿Entendéis? Es una locura Es una locura Por lo menos ahora Al principio Luego ya imagino Que todo está más automatizado Y podrás hacer cosas Más rápido Te ayudará al fantasma Mejor Y todo Pero al principio Sufres Que cosa mala Vente loco ¿Dónde vas? Mórete Vamos a recuperar salud Mirar de los panes Que tenía Tenía 30 creo Me quedan 18 No hemos avanzado Un cagao Bueno Algo hemos avanzado La verdad Pero Y aquí hay una cosa curiosa En este mapa A ver si encontramos Alguno Que seguramente Porque no creo que encuentre La mina La primera La mina hay que encontrarla Por el azufre ¿Vale? Y después dentro de la mina Hay que encontrar Otro camino Para llegar al exterior Y llegar al hierro ¿Vale? Bueno Pues venga Vamos a esperar por aquí Veis Tengo que esto ha seguido comiendo No me llega el pan a nada No me llega a nada Tenemos que talar aquí Un árbol Y después Para que no sea el camino Por aquí Estamos avanzando Para que después no sea Porque esto es un laberinto Para que el camino No sea por aquí después Parte positiva Que una vez que llegamos aquí Y lo desbloqueamos Pues ya lo tenemos destapado Y ya no tenemos que volver Nunca más por aquí Si no nos interesa ¿No? Ahora mirad lo que tenemos que hacer aquí Talar todo esto Aun por encima Es una locura esto Me voy a quedar al final Sin comida Y si me quedo sin comida Ya está Ya tenemos que irnos No hacer nada Sin curas Ya no hacer nada Venga En busca de las minas perdidas A darse de palos aquí Venga Es una locura La cantidad de peña que hay Y al final Nos hemos equivocado de sitio ¿Veis? Y esto es lo que yo os decía Lo que os voy a enseñar ahora Vamos a limpiar la zona No hemos encontrado la mina Hemos ido por otro camino ¿Vale? Y es lo que hay Ahora os voy a enseñar aquí Aquí debería de poner un portal Pero voy a pasar No sé Porque no sé para qué sirve esto A ver si alguien es capaz De descifrar esto Hay varias En el mapa Hay varias piedras de estas ¿Vale? Y como podéis observar aquí ¿Vale? Encontramos una piedra Si le damos aquí a examinar Nos aparece este panel ¿Vale? Y esto es como un laberinto ¿No? ¿Vale? Si seguimos el camino Por ejemplo Venimos aquí Piki, 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 piki Seguimos el camino Y vamos a salir a esto Que esto no sé lo que No entiendo lo que es Parece un nido Con huevo Pero no sé lo que hay que hacer aquí ¿Vale? Hay varias por el mapa de esto No le encuentro sentido Una rama Esto no sé qué coño es Un jarrón No sé si es agua Debe ser Esto que es una caca O piedra Caca ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Piedra Y un huevo Habrá que dejar una ofrenda aquí De cada cosa Un palo Un jarrón de agua Una caca Piedra Y Y un huevo Aquí Para que pase algo ¿Puede ser? ¿Podría ser eso? ¿Habrá que dejar una ofrenda? No entiendo gente Y no puedes hacer nada Pues al final veis Tanto recorrido Tanto matar bichos Y desperdiciar comida Para llegar a un sitio Sin salida Y tener que volver a regresar Y ir por aquí ahora ¿Veis a qué me refiero? No está muy bien diseñado La verdad A ver Diseñado Ya os digo Que esto es Pues cosa lenta ¿No? Pero si no os gusta ver Farmeo Y cositas Pues es lo que hay Otra cosa no No puedo hacer gente ¿Vale? Otra cosa no puedo hacer Si no es que ya No subo el juego Realmente Si quito Esto Estas partes Y quito El farmeo Y todo lo que hay que hacer Al final ¿Qué hago? No hago nada Que grabo un episodio Cuando llegue a los bosses O lo que sea ¿Me entendéis? Esto es necesario Si no Pues ya me diréis Si Se os hace muy aburrido Serme sinceros Y decídmelo Y dejo la serie ¿Vale? Y yo lo voy a jugar Porque el juego me flipa Yo lo estoy jugando Fuera de cámara Pero si a vosotros Se os hace aburrido Lo Lo plantamos Y ya está Y subimos otra cosita No hay problema ninguno ¿Vale? El juego es espectacular Pero sí que es verdad Que para gameplays A lo mejor para directos Para directos Igual sí ¿No? Porque estamos todos juntos Aquí charlando y tal Para hacer directos Y así Podría estar bien Pero para hacer Gameplays así De 30-40 minutillos Se hace muy pesado Muy pesado Gente Venga Ahora que nos hemos equivocado De camino Equivocado No es que te equivoques Es que no ves No nos queda otra Explorar la zona ¿Vale? Me tengo que comer el pan Que ya me estoy quedando sin pan Con lo que cuesta recolectar Los huevos Y todo gente Y la harina La harina sobre todo Pues venga Vamos ahora por aquí Por la parte de arriba Aquí nos encontraremos Hay dos opciones ahora Nos encontramos Otras Otras piedras Como las que vimos antes De ese Del El acertijo ese O Encontramos la mina Una de dos ¿Vale? Porque ya creo Bueno, si es igual Que mi partida La otra, claro Cuidado Parte mal aquí Que esto es una locura ¿Cuánto me quedaba Subir de nivel? 1300 Aquí hay enemigos suaves Otra vez Cuando empiezan a salir Los erizos estos Que nos tiran Un mogollón De De púas Es que nos estamos Acercando a chicha Mientras sean estos Que solo nos tiran Una púa Que chunguele Y mirad la de peña A ver lo que os digo Es una locura Y no me gusta Bajar la dificultad Porque si le bajamos La dificultad Te influyen los logros Y A mi me gusta Conseguir los logros De los juegos Venga Locos Probablemente Si le bajamos la dificultad Los enemigos son más blanditos Pero bueno A ver La dureza de los enemigos No me No me fastidia Lo que fastidia Es que hay una cantidad enorme En comparación con El tiempo que tienes que perder En En recolectar tú Para curarte ¿Sabéis? No lo cuido La cantidad de enemigos que hay Y después Cuando me quede sin comida Ya tenemos que irnos a casa Hacer más comida Esto es así Tenemos dos caminos Izquierda y derecha Me la voy a jugar Y voy por la izquierda Si vamos por la derecha Me huele a mi Que no vamos a Que vamos a llegar Al otro lugar Mirar Mirar ahora ya Aquí Ya me aparecen Los 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 toros De tres en tres Que locura Dios Esto por lo menos Si Si no duermo No se resetean Menos mal No paran de seguirme Me tengo que enfrentar A los dos No me quedo Por lo menos Me dan carne A saco Con la carne Hacemos el pastel de carne No gastéis la carne Porque Más adelante Podéis hacer un pastel de carne Que os da muchísima vida 45 de salud ¿Puedo pasar? No Tengo que abrir Camino por aquí Vale Ya están ahí Los Los negros Ya estamos en zona complicada Venir Locos Ven Dios Ya podría tener alguna magia potente O alguna onda vital O O yo que sé Dios A por el toro Coger el toro Por los cuernos Lo veo demasiado exagerado La cantidad de De enemigos Vale Para la cantidad de cura Que tú te puedes curar Básicamente Podríamos tener una magia Para poder curarnos Dios O sea A costa de estamina O algo Pero con comida Se hace muy Muy pesado Uf Uf Mírate Mírate Que morimos aquí ¿Veis lo que os digo? Es una bestialidad Una cantidad de enemigos No es No es Ni medio normal Ya me quedan tres panes ¿Habéis visto? Es que Tienes que estar Constantemente comiendo Porque si te desintegran Te desintegran Si alguien sabe Algún método más fácil A ver Tengo lo del arco Ya os digo Pero Tardas muchísimo En avanzar Tienes que Alejarte Dispararles Y ahora aquí Se vuelve a dividir El camino Me vas a decir No me digas eso Por favor Dime que está La mina Por aquí Uf Eh que no he dormido ¿No he dormido antes Hasta el amanecer ¿O qué? No me digas que le he dado A resetear a los bichos No me digas eso Vamos a dormir A ver Ahora Ahora sí Me quedan dos panes Gente Ni con pan Yo de la otra vez Me lo hice con manzanas Y ahora haciéndome Una cosa que te cura Cuatro veces más Y tampoco me lo hago Con pan Va a flipar Que va Que va Me tengo que pirar Ya me he quedado sin curas ¿Veis? Tienes que haceros Como cuatro millones de pan Pan o queso No llevo queso encima No Uf Hemos subido de nivel Pues mira Nos deja avanzar Un pelín más A ver Habilidades Vida ya no nos podemos subir Me voy a subir Más Puntería Velocidad de fabricación Y velocidad de construcción Y al final Con la mala suerte De que hemos llegado Pues a la otra piedra ¿Vale? ¿Veis? Solo teníamos dos opciones Pero mi suerte es así ¿Vale? Pues nada gente Queda retroceder E ir por este camino Y encontrar la mina A ver Tenemos estas bebidas Que no curan un cagao Solo te dan cinco De salud Venga logo Millones de personas aquí Nada Me tengo que largar Ya estoy muerto Si me la juego Voy a morir No tengo como curarme Gente Tengo estas pociones Estas bebidas Pero esto es para estamina Y me da cinco de salud Nada más Da muy poquito Vaya locura Gente Lado bueno ahora Que ahora solo tengo que farmear Huevos Y cositas así Ya lo más gordo Me lo he quitado de encima Gente Voy a limpiar todo lo posible Me lo voy a jugar al máximo Demasiado jugarse Me la espero Me voy gente Me voy calcinar el palmo No sé qué pasa si muere Porque no sé qué pasa Si muero Que todavía no he muerto Ninguna vez Pero Tampoco quiero morir Bien Listo Nos vamos Ya vamos al fantasma A hablar Y sácame de aquí Y ahí está gente Esto es así Ahora tengo que hacerme Un bollón de comida Tengo que hacer Un montón de harina Vamos a ver Todo lo que hemos sacado De recursos Por lo menos Hemos sacado Bastante piel Muchas garras Muchas plumas Mucha carne Bueno eso Ya me voy a curar Solo así Aquí en chatarra Tengo aquí un baulito Con chatarra Donde vamos a meter Estas cositas Que nos van soltando Los enemigos En comida Tenemos leche Huevos Hay que coger la harina Y un montón de huevos Tenemos un Harina Tenemos un montón La he hecho ya de sobra Y ahora pues Me toca recolectar huevos ¿Vale? Y si queréis Os enseño un poquito Como es Es un coñazo Para que veáis Primero tenéis que pillar agua Después el agua Transformarla en agua limpia ¿Vale? Para que veáis El coñazo que es Tenemos que venir aquí Agua Con la suerte De que tengo Bueno Algo de agua tengo Pero tenemos que coger más O esta mismo Y la purificamos Y ya está Menos sirve Venga Vale Tendréis que buscar agua Venir al filtro de agua Y purificarla Purificar 40 de agua Tarda lo suyo ¿Vale? Como podéis ver Va 18, 19, 20%, 23, 25 Pero es 1 de agua ¿Vale? Ya tenemos que esperar Ahí un rato A que se purifique el agua Después por otro lado Tenemos que venir aquí A los A las gallinitas Tengo que pillar dos más Ya que ahora tengo espacio Vamos a coger los excrementos Que se vean las gallinas Vamos a pillarle los huevitos Y se han quedado sin comida ¿Veis? Agua tienen 9 Vamos a ponerle otros 9 de agua Venimos aquí Salimos Cerramos Y tenemos que ir a por semillitas ahora Y tenemos que Tienen que ir comiendo Ir sacando huevos Y nosotros esperar aquí Y después hacer la comida ¿Vale? O sea que ya os digo Que tela marinera Con el asunto Telita marinera Tenemos que venir aquí Al comedero De las gallinitas Dejarle las semillitas Y ya ellas van comiendo ¿Veis? Van comiendo Y tal Pero tenemos que esperar A que saquen los huevitos Etcétera, etcétera Las vacas Han quedado sin comida también Vamos a coger aquí la leche Así Mira como tienden a irse Cuando ven que está la puerta abierta Se quieren ir Saliros de ahí Que quiero salir Venga Fuera Fuera Loca Y ahora tenemos que esperar A que Que las gallinas Vayan poniendo huevos Ir cogiendo huevos Y tampoco os creas Que juntáis De tres en tres Tengo cuatro huevos Nada más ¿Vale? Uno de pan O sea Para hacer uno de pan Es un huevo O sea Tengo que ir con 40 panes Por lo menos Tengo que tener 40 huevos Así que gente Vamos a ir dejando Este episodio por aquí En el próximo episodio Yo fuera de cámara Voy a coger un par de gallinas más Para ir más rápido Y vosotros diréis Guiadme en este camino gente Porque no sé qué hacer O os enseño todo Paso a paso Como voy haciendo O si no solo vais a ver Estes recorridos Y no los vamos a poder Completar a la primera Porque ya veis que necesito Mucha comida Bueno comida Lo que voy a hacer Es fuera de cámara Hacer 400 de comida Para no tener que volver a casa ¿Vale? Pero es que también Lleva su lata A hacer la comida No es cosa de Dos minutos ¿Vale? Entonces fuera de cámara Me pondré a hacer comida 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 a full Comida a full Para no tener que volver a base Y hacer el recorrido del tirón ¿Vale? Bueno gente Vamos a ir dejando este episodio Porque ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarla Con vuestro like Suscribiros Si no estáis para más contenido De Fuerza de la Naturaleza 2 Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau